hola muy buenas bienvenidos aquí vamos a hacer un vídeo cortito para dar unas primeras impresiones y poner un poco al tanto o al corriente a la gente de qué es lo que nos espera con este nuevo general este manual de campo para generales temporada de guerra 1 podréis ver en breves días posiblemente ya mañana se hagan la web de que hay esfuerzo por los puntos y demás así que va a haber ciertas cosas las que vamos a pasar un poquito por encima precisamente la primera vez son los puntos es que los cambios en puntos van a ser mínimos en general hay que matizar que si habéis visto otros vídeos o imágenes compartidas por grupos de whatsapp o lo que sea habréis visto que los libros de tercera edición no han sufrido cambios excepto en los endless y las invocaciones por poner un ejemplo el molde en inferno de faris ayer baja 30 puntazos y es que realmente todo los endless invocaciones salvo hasta ahora los de hijas de kane y los de nighthound bajan drásticamente bajan pues de media digamos que entre un 15 y un 30 por ciento quizás incluso más pero hay que decir sobre esto que como os decía eso que saldrán los puntos de los nuevos libros en un pdf en los próximos días posiblemente el sábado de preorder o el sábado en el que ya esté a la venta al público este del general handbook así que he dicho esto sobre los puntos en el que como veis en pantalla es la nes es uno de los más beneficiados por no decir el que más ha sido cambios muy leves hay cambios me parece ridículos por ejemplo en esa nes a glutos se bajan cinco puntos un tío de 475 puntos bajarle un 1% no te cambia nada no ha sido un poco estúpido pero claro los enles de slanes son muy buenos y han bajado bastante que bajan de mediante 20 30 puntos por ahí para que os hagáis una idea con una lista de slanes sobre todo si vais en les vais a poder meter entre 60 y 120 puntos más de lo habitual cosas como sigval que han bajado a 240 puntos eso en general una bajada de puntos decente en slanes que como muchos sabréis ya pues le hacía falta porque no estaba en su mejor momento pero como os decía en el resto de ejemplos los cambios son mínimos a falta de ver los cambios en los libros nuevos sobre los señales de spell que ya os hemos mencionado un par de veces buenos cambios en puntos como os acabo de comentar y sean quizás son más relevante que se han rediseñado varios textos señales de spell por poneros varios ejemplos el sol púrpura de saiz ahora lo que hace es que las unidades no recorrer a tres o seis pulgadas le resta uno a salvar y además tiras un dado por cada unidad a tres pulgadas y con un uno matas una miniatura sanidad si los dragones y con un uno material un dragón de los heridos un dragón una mosca o cualquier cosa grande incluso un monstruo incluso un magma de los por decir algo no otros seres que se han rediseñado por ejemplo las crónomáticos ahora en lugar de dar más uno a cargar y más uno y más un hechizo lo que hace ahora es que los magos completamente a 12 pueden repetir las tiradas de lanzamiento y las unidades completamente a 12 pueden repetir las de cargas algún efecto o el otro no como siempre y además baja a cinco puntitos o sea va a ser un hechizo que vais a ver en la gran mayoría de las listas yo pienso otro cambio muy interesante es la prismatic palisade que ahora lo que hace es que las unidades a 6 pulgadas de este hechizo no pueden disparar es súper fuerte el problema que se despliega creo que era 8 pulgadas y si mal no recuerdo no mueve entonces bueno habrá que tener cuidado no podemos ir a por un umbral spell portal porque ha sido uno que ha recibido un cambio leve más parecido a lo que era en segunda edición que ahora ya no puedes lanzar en les espera tras del umbral como podemos hasta ahora no lo que si te dicen una regla recuperó una regla de antes es que si un endless spell termina un movimiento a menos de 6 o empieza un momento a menos de 6 pulgadas del umbral pues boom se teleporta por otro lado no es como estaba antes solo que ahora puedes lanzar un hechizo a través del umbral y además un endless que esté en mesa se puede teleportar a través del umbral así otros interesantes las nashin yaus también es muy interesante porque ahora lo que hacen es tiras 3 de 6 que cuando lo invocas puede repetir la tirada y por las unidades que era 3 pulgadas les infliges tantas mortales como diferencia ya ha habido en tu tirada y el atributo movimiento de esa unidad es decir contra unidades como far slayer por ejemplo que mueven 4 pulgadas le puede hacer un daño atroz eso sí contra unidades que sean más rápidas tipo que mueven 8 o es la nes que sucede bastante rápido el daño va a ser menos pero van así una media en 3 de 6 es 9 10 o sea que casi todo el mundo va a llevarse alguna cobija no está nada más de hechizo que es otro de los grandes ganadores el resto básicamente sigue igual parecido cambia por ejemplo el barquero no recuerdo ahora el nombre ya sabéis tenerles que venía en forbidden power no recuerdo perdonarme que ahora lo que hace es que se puede llevar un mago wall y 3 completamente a 3 de senles se lo puede llevar el lechizo se mueve 18 pulgadas y además ese mago podría mover después lo primero que pensé yo quizás a nosotros también es hostia nagas pero no en wall y 3 va a ser que la pena de nagas no coja y no el rango del puente se aumenta 24 pulgadas creo que antes era 18 me parece cambios así significativos en él es las las geminis son más o menos iguales o son iguales bajan en puntos como casi todo y no recuerdo ahora si ningún cambio relevante en cuanto en cuanto a otros enles ahora vamos sobre lo importante sobre lo que es el contenido en el plan de batalla de este nuevo general handbook eso que cambia cuando tenemos unas nuevas grandes estrategias no son 56 que son bastante más difíciles ya no hay un precisor ser y ya no hay un hold the line ya no hay cosas estas que eran muy fáciles la verdad serán auto win no osa gracias fácil ahora van a ser estrategias bastante más difíciles de tal modo que yo diría que incentiva un poquito a usar las tuyas propias de tu su función recordar que aunque no tengáis battleton tenéis la cual dar para que ustedes estrategias las tácticas de batalla las nuevas tácticas de batalla también son más difíciles que las anteriores pero la mayoría o al menos la mitad son asequibles en plan de este turno tienes que matar una unidad y quitar el objetivo controlado algo así no son algunas prácticas son como esa por ejemplo otra que es en matar una unidad que lo crea galetian con con tu general son tácticas que son más difíciles antes pero hay unas cuantas que son relativamente asequibles como es el tercer punto más importante de los patentes por lo que estoy diciendo porque vamos a ver más el uso de tácticas de batalla grandes estrategias de nuestros ejércitos en lugar de los géneros la galetian pegando a dos filas esto es algo que ya se sabe por warhammer community es el público de un artículo ahí y podemos hablar un poquito más sobre esto no para ver qué cambios que a lo mejor aún no si no habéis parado a analizar lo que cambios puede suponer esto pues por ejemplo que los retributos son galetian pero tienen menos de cuatro heridas y cuatro horas o menos y no tienen montura pegarían dos filas y 10 retributos con cuatro matas al maestral es creerme que pegan una barbaridad ya no te digo si metes 15 en el excelsior bueno en 15 no pero bueno así si podéis apilar 77 más o menos y pegaría 15 una salvajada esto está muy bien sobre todo para efectos como flix y tercurs que tiene unidades en peanas de 50 60 pulgadas de 50 milímetros como son los horrores o los flyers porque una unidad de seis flyers y horrores era inviable ahora no porque van a pegar todos incluso aunque ellos nueve y las cinco alante y cuatro atrás por ejemplo y van a pegar todos y pongo este ejemplo a drede porque los horrores de la cripta he hecho los números y lo que pueden pegar los horrores de la cripta ahora es una barbaridad es una barbaridad no hubo errores pegando todos si les entra en ataques extra si combaten dos veces si están al rango de una borran que es completamente 18 para poder repetir para empezar si llevas un dragón y le ha lanzado el hechizo de repetir para ni si son del bontiján descalaremos ahora con más uno al daño pueden pegar una salvajada el problema es que siguen siendo blandos y como serían galetian si los jugamos en columnar o con un hunter curtir como como general no se borrarían del mapa rápido con ese más uno al daño y esto también afecta a otras unidades por los decimators hablando de torcas otra vez que son si mal no recuerdo cinco ataques cada uno pues si ponemos dos o tres filas de esta gente es una barbaridad de ataques no sé si la red dos daño no me parece que era una unidad para limpiar hordas muy buenas que si la metemos en el batallón que del bounty pues va a ser más uno al daño es una salvajada a ver unidades que se van a ver que antes no se veían siendo un ejemplo de torcas y vuestro de pegar a dos filas los protectos creo que van a perder relevancia porque antes a partir de que salvaban muy bien este en rango 3 ahora va a ser un poco menos relevanta que siguen siendo eficientes porque podemos meter unidades como decimator sobre tributos que pegan más se van un poquito peor se van al 3 en lugar de al 2 pero pegan bastante más en general y hemos hablado de esto de más o menos de años batallones varias veces de que estamos hablando también lo sabéis la mayoría porque ha salido del adelanto en warhammer community y es que habrá un batallón que nos pedirán dos unidades como mínimo de galetian recordemos unidades battle line o sea que sean unidades de línea de cuatro horas o menos y que no tengan montura y cada una de esas miniaturas contará como tres a la hora de control de objetivos está muy bien pero nos ha metido otro batallón que a mí es algo que hasta que no pruebe no tengo muy claro que cualquier unidad de infantería cualquier unidad de infantería recordemos por ejemplo que los dragones si son líneas en infantería que los más madrote en lo que si son líneas en infantería por un ejemplo con las moscas pues que las unidades de infantería tendrán más uno al daño contra unidades veteranas de estas de galetian no van a volar las galetian van a controlar mucho pero cuando los trisquen los van a borrar del mapa yo creo que esto puede incentivar nuevos diseños de listas para tener alguna unidad galetian que te pueda contar como tres para controlar objetivos y tiene alguna unidad pegona que no sea galetian para no solamente neutralizar sus galetian sino también neutralizar a su unidad de bounty hunters que es como se llama el batallón se va a tener de cazadores no esto es difícil hablar sin haberlo probado es difícil en teoría hammer porque yo por ejemplo le he dado vueltas a una lista de free shooter course de las cortes come carne lo comentaba en el grupo de whatsapp con hall humor una unidad de nuevo errores que sea en línea y que esté dentro va teniendo bounty hunters para tener más uno al daño una unidad de creep flyers que no sean líneas que no son líneas a su facción también ese batallón para intentar diezmar a esas unidades bounty hunters del rival habrá que ver cómo cómo afecta cómo afecta todo esto yo creo haber predominante del batallón de más uno al daño porque es muy hardcore y de poco te sirve contar como tres si de por la unidad del mapa no personalmente este batiendo más o no al daño no me gusta o creo que lo tendrían que haber solamente para unidades galetian si lo que quieren incentivar la infantería bueno entiendo que también quieren que la diversidad y no todo el mundo tiene el mismo número de unidades galetian o de infantería que los temas no por ejemplo hay han prácticamente todo puede ser galetian prácticamente mientras que hay otros ejércitos que van a tener menos unidades de línea típicas de cuatro días o menos y sin montura luego tenemos nuevos planes de batalla bastante interesantes la verdad hay uno por ejemplo que tienes un objetivo central y a partir de la ronda 2 se dispersa y remueves ese punto del centro y sale un punto en un cuadrante tiras un de seis y sale un otro fragmento en otro cuadrante no está interesante otro que tenemos cuatro túneles en cada una de las esquinas del plan de batalla nos podemos teleportar de una a otra son planes de batalla frescos que hacía falta después de estar un año jugando los mismos no están bastante bien la verdad los rasgos del reino es un cambio significativo ya no tenemos hechizo de convertirnos en monstruo ya no tenemos puntos adicionales por matar monstruos ya no tenemos puntos adicionales para hacer tácticas con monstruos en su lugar lo tendríamos por hacerlas con galetian o incluso por matar galetian y qué más tenemos de rasgo de reino pues básicamente eso bueno una habilidad de mando que también hemos visto en warhammer community que al final de tu fase de carga con una unidad galetian de al menos 10 miniaturas tiras un dado de 6 y superas el número de miniaturas de unidad objetivo esta unidad pega último y además esa otra unidad también tiene que ser una coman un poco tonta las unidades mínimas suelen ser de 5 en raros casos de 3 no incluso una unidad mínima de 3 como pueden ser por ejemplo unos trolls o unos horrores una unidad mínima ya tienes que sacar un 4 4 más que ganó últimos tampoco es una locura y luego la mayoría suelen ser de 5 para arriba o sea que va a ser de la service solo en un combate en que la unidad ya esté desagradada que a lo mejor ni te hace falta hay que pegar el último ya no no sé es una coman un poco chorro la verdad creo que le pudiera haber dado dado una vuelta y hay un hechizo que es creo que no sé si era rango 12 o 18 creo que la dificultad de 7 que hace que eliges una unidad enemiga y a la hora de puntuar de determinar contra los objetivos esa unidad cuenta como la mitad de miniaturas es decir si eran 10 miniaturas pues contaré como 5 como aplicaríamos esto por ejemplo con más de con el batallón de galicia no pues que cada una cuenta como 3 y hay 10 serán 30 pues en 15 no me fallan las cuentas sería así y ahora también acabo de ver ahora el incarnate el encarnado esta especie de les unidad que no salió con lo de zondia creo que sale beneficiado porque creo vamos a ver ahora más en vez en esta en esta edición del juego en esta versión del juego con este nuevo general porque antes algunos no eran tan buenos eran muy caros han bajado bastante puntos hay algunos muy buenos y como el encarnado se puede comer en les pues creo que puede ser muy bien eficiente desde este de este nuevo general y así por encima si queréis despejarme demasiado creo que esto es lo más lo más relevante para que tengáis en cuenta un poquito hacia dónde va a tirar el juego o los cambios principales que ha habido sin entrar en un análisis exhaustivo y profundo os recomiendo canales como o squash por ejemplo que tiene un vídeo con toda la puntuación otro vídeo con todas las reglas detalladas pero bueno ahora pronto al día y con esto os sirve de sobra así que nada espero que os haya gustado el vídeo que se haya informado un poquito que se haya expuesto un poco al día y ya sabéis muchas gracias por estar ahí un saludo y nos vemos en el próximo vídeo de la un saludo y nos vemos en el próximo vídeo y